Llegaste a mí como la luz de un nuevo día Me diste amor y me entregaste todo un mundo de alegría Llegaste a mí y yo sentí, sentí que de mi vida Se fue por fin a creer que inmensa soledad que yo tenía Llegaste a mí, volví a encontrar mi fe perdida Gracias mi amor, gracias mi amor Porque llegaste en mis momentos de alegría ¡Rosaura! Llegaste a mí como la luz de un nuevo día Me diste amor y me entregaste todo un mundo de alegría Llegaste a mí y yo sentí, sentí que de mi vida Se fue por fin a creer que inmensa soledad que yo tenía Llegaste a mí, volví a encontrar mi fe perdida Gracias mi amor, gracias mi amor Porque llegaste en mis momentos de agonía Llegaste a mí, volví a encontrar mi fe perdida ¡Rosaura! ¡Rosaura! ¡Rosaura!